El día 4 de marzo de 1929 se creó el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido por sus siglas como PRI, por lo que se hará una fiesta para festejar sus 90 años de historia y de crear instituciones, en donde expresidentes del partido, municipales, dirigentes, diputados y agremiados harán presencia y podrán ver cómo fue, es y será el partido. Igual se les hará un homenaje a mujeres del partido por parte de Ceyla López, ya que en unos días se festejará el Día de la Mujer, por lo que es de destacar el apoyo de estas integrantes. Y hará pues un pequeño reconocimiento a algunas mujeres que han participado y que han sido importantes en el partido. En la reunión se mostrarán las nuevas ideas que hoy hacen el PRI, la democracia dentro del partido, destacar la cercanía con el pueblo y recuperar sobre todo el apoyo que se les daba a la sociedad y que durante el paso del tiempo se ha ido olvidando. Pues estaremos dando a conocer lo que estamos haciendo, el acercamiento que tenemos con la gente, lo importante que es estar trabajando cerca de las personas y atenderlas como se merecen, porque hemos abandonado un poco el trato, el apoyo social que hemos brindado a través de la historia. Igual nos destaca que durante el gobierno del PRI en México se crearon casi en su totalidad las instituciones del país, las que hoy en día dan base a que México sea fuerte. David Topete nos menciona que INE, que le dio la victoria al actual presidente, fue hecha por el partido, con el fin de hacer más transparente la decisión del pueblo, por lo que hoy se encuentra en el poder gracias al trabajo de él mismo. Gabriel Jiménez, Meganoticias.